Bueno, pues somos el grupo Atlantis y hemos estado desarrollando una aplicación de compra-venta de artículos de segunda mano. Nuestra aplicación está basada en la arquitectura MED, con lo cual hemos hecho una API-RES que está hecha con Express y Node, la base de datos en MongoDB y el FRONT con tecnología RIA. Bueno, como estaba explicando Esther, básicamente tenemos una aplicación monolítica, sobre todo, porque no nos basamos sobre microservicios ni de forma modular. Tenemos la parte de FRONT desarrollada completamente en RIA, sin Redox, solamente conectado, que se apoya en una API desarrollada en Node, que hace la persistencia de los datos en una base de datos de MongoDB. A su vez, tenemos un sistema de chat implementado con WebSocket y un sistema de notificaciones que se apoya tanto en la arquitectura de WebSocket Ion y a su vez que se almacena todo el contenido en una base de datos de MongoDB. Todo esto está desplegado en Amazon, sobre un servidor Ubuntu, que tiene instalado un servidor en Ginex, que hace controladores de las peticiones de entrada y saliente, como se puede ver en el gráfico. Nada, y esto se apoya a su vez en un servicio de SendGrid, que es el cual utilizamos para envío de correos cuando se registra un usuario, para recuperación de contraseñas y básicamente es nuestra arquitectura, por decirte así, de forma resumida. Venga, pues esta es la aplicación que hemos desarrollado, Atlantis la hemos llamado, es una aplicación tipo Wallapop, como se utiliza en la práctica. Ahora mismo estoy registrado con un usuario, ahora os enseñaré lo que pasa si no estás registrado. Y bueno, lo primero que te encuentras al entrar son los anuncios que hay de compra-venta, que han subido los distintos usuarios, aquí con su paginación ya hecha, que funcionaba correctamente. Los usuarios tienen aquí sus iconos de marcar como favorito de chatear, que ahora veremos qué pasa cuando los clicas. Para ver los anuncios también podemos irnos aquí a explorar y aquí se aderiría para filtrarlos, como veis, pues se puede filtrar por precio, si están en compra o venta, según los tags. Y luego podemos irnos a cada anuncio, por ejemplo, y marcarlo como favorito o hablar con el propietario de la anuncia. Entonces, Diego, no sé si te lo tienes abierto para que hable contigo y enseñemos. Sí, sí. Bueno, antes de enseñar eso, mira, si lo queréis ver antes de chatear, de hacer un nuevo chat. Pero como veis, aquí tengo en amarillo el último que me escribió, que fue Esther, que aquí estábamos chateando y no había llegado a leer su chat. Si me pongo a chatear con Esther, pues funciona correctamente. Aquí sale la hora, la fecha, etc. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues voy a hacer lo que te decía Diego, te voy a marcar el monopatín, lo voy a marcar en favorito, ¿vale? Este anuncio, como lo he marcado en favorito, si Diego, que ahora veremos cómo se hace, si Diego lo reserva o lo vende, me va a llegar una notificación. Si os fijáis aquí, en esta exclamación que tenemos por aquí. Diego, cuando lo des, nos avisas. Vale, veis que se ha puesto un 1, es la notificación, si pincho en ella, aunque el formato no es el mejor, pero bueno, lo ponen aquí que tu favorito monopatín ha sido reservado. Porque el propietario lo ha reservado. ¿Vale? Entonces lo marcas como leído y se quita. ¿Vale? Eso pasaría cada vez que un usuario reserve o vende un anuncio que tú has marcado como favoritos. ¿Vale? También tenemos una parte que es mi cuenta. ¿Vale? Que en mi cuenta veremos ahora cuando creo un anuncio, mis productos que van a salir aquí cuando creo uno. Los favoritos, estos son los que tengo yo marcados, el monopatín que acabo de marcar, ya habéis visto. Y luego tenemos la de añadir productos que se puede hacer desde aquí o desde aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, subo algo para que lo veáis. Comprar. Esto es la descripción. Aquí le añadiríamos los tags. Seleccionamos la foto. Abrir. Crear anuncio. ¿Vale? Y como veis se ha creado aquí mi anuncio. Entonces, ahora en mi cuenta, como veis, ahora ya sí que tengo un anuncio creado. Veis que ya salen mis productos. Mi anuncio creado. ¿Vale? Tenemos en mi propia cuenta, puedo hacer editar el anuncio con este botón de aquí. Por ejemplo, le puedo cambiar el precio. Le voy a poner 40. Editar anuncio. Y ahora veis que el precio ha cambiado a 40 euros. ¿Vale? Podemos borrarlo. Dando aquí, podemos marcarlo como reservado. Perdón. Si lo marco como reservado y nos vamos aquí, lo vais a ver que se ha puesto la etiqueta esta de reservado. Y si lo marco como vendido, pues vais a ver que sale la etiqueta de vendido. Muy bien. ¿Vale? Más cosas. En el detalle de un anuncio, tenemos, aparte de chatear, como hemos visto anteriormente, tenemos también lo de compartir en redes sociales. Si pincho en Twitter, pues se mandaría el enlace de Twitter, ¿vale? Directamente al detalle. Aquí saldrían los tags y poco más. Bueno, sí, habría que poner también lo de recordar contraseña, ¿no? Que en este caso, pues, también lo tenemos activado. Que nos llega mi mail también a la hora de, bueno, de crearnos una cuenta. Eso es. Se podría borrar la cuenta dando aquí a delete account. Voy a enseñaros primero cómo se sale y cómo se crea un usuario. ¿Vale? Con logout hemos salido. Veis que aquí ya pone a user. No hay ningún usuario creado. Y me voy a crear uno para que lo veáis. Con mi correo el correcto. Aquí ya nos sale que se ha creado exitosamente. Y aquí nos llegaría el email este de ayer. No quiero haceros el truco. No. Este es, sí, del 29 de marzo. Este es de ahora, ¿vale? Lo veis que es el último que ha entrado. Esto no lo tenemos que haber currado. Lo sabemos. No ha dado tiempo ya más de ponerlo aquí bonito. Y, bueno, darle un poquito de funcionalidad. ¿Vale? Y si ya loguearnos, pues... Si me equivoco con la contraseña, pues, saldrá aquí la notificación de que el password no es correcto. ¿Vale? Y aquí entraríamos. Y este es un usuario totalmente nuevo. Que ya tiene las funcionalidades que hemos hablado antes. Y para borrar la cuenta, pues, sería aquí en Delete Account. ¿Vale? Recordar contraseña. También se podría hacer. ¿Vale? Aquí le doy a Delete Account. ¿Veis? Y ya estaría borrado. ¿Vale? Nos ha salido el mensaje preguntando. Se borra. Y luego tenemos aquí el de recordar contraseña. Si pongo... Me acabo de cargar mi usuario. Claro, no me va a llegar porque me acabo de cargar mi usuario. Mira, este sí que... Si me permitís, este sí que os voy a enseñar el email que llega de ayer. Si no, Diego, me dices tu email y te lo mando a ti. O lo hacemos. Pero bueno. Sale. Pon el mío. Pon el mío. Pon Diego. Si lo creo... Espera. Si lo creo en un momento. Mira. Si esto no tarda nada. Vale. Si yo ahora digo que el usuario, Kiko... Bueno, no hace falta ni... Sí. Digo que se me ha olvidado. Me pide que ponga mi usuario. Pongo Kiko. Mandar instrucciones. Y nos llega... Y nos llega el email si quiere llegar. Es verdad que con los emails hemos tenido una serie de problemillas... A spam puede ser a lo mejor lo que... No, nos manearon porque ya me he dado cuenta. Aquí está. Aquí está. Aquí ya ha llegado. ¿Vale? Lo veis que viene un email que pone recuperación de clave. Y nos viene esta nueva clave que es un churro. Y esta ya sí que... Si me vuelvo a loguear, pongo aquí Kiko y pongo la clave que tengo copiada. Este churro funciona correctamente. Churro funciona. Gracias por ver el video